Grupo Cero Televisión A veces no se puede vivir Uy, te ha costado Sin buscar sentido A veces No se puede vivir Sin buscar sentido Sin buscar sentido A veces No se puede vivir Voy de acostumbrado A la carroña Bueno sin olfato Perdiendo El mombo Lumínico Bien Entre jugos Jugos como vertientes De arrebato Contra los ojos Maneidos Maneidos Contra los ojos Desvariados La soledad La soledad Me tiende ¿Por qué Me toca este camino? Sin saber por qué Me toca este camino No 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 Estaduré acostumbrado a vivir empecinadamente la poesía. Agua en general, los silencios, las brusquedades, los silencios. Entendido catástrofes, la encuentre en lo que se desmorona. Piedras, antílopes caídos, tigres como llamas de estela. Llamas, piedras, y entre los desperdicios siempre encuentro una flor, una simple delicadeza para el alma. Volando entre galaxias de nuevos pensamientos, mi vida se llenó de malos pasos. Normal, normal, no pude nunca. Normal, normal, no pude nunca. Soy una promesa y el diente posterior de la nada, la poderosa serpiente que le da vida a Dios. Veneno y fe, veneno y fe, y azúcares y olores, y azúcares quemados, y corales y negruras y tiempos de paz. Los hombres van y vienen, recuerdan y olvidan. Pales y recuerdos, me repito a cada instante, panes y recuerdos, tuvimos todos. Cuando partí de mi ciudad, lo sabía todo y lo olvidé, lo sabía todo y lo olvidé. Viajo sin rumbo, porque olvidé el destino del hombre. Tanta muerte y tanta locura, tanta soledad. Mejor viajar sin rumbo, mejor detenerse, donde nadie se detiene. Cielo hay en todas direcciones. Mira qué bonita eres. Fui un perro, lo sé, buscando en la basura un pedazo de carne y, sin embargo, extranjero y feliz. Quiero para mí lo que me corresponda. Orgulloso de mis defectos, soy un pavo real sorprendido por sus colores. Hasta aquí, amante de las virtudes de los otros, quedé sensible al asco. Pico, picoteo todo, buscando el sabor deseado y el sabor deseado está en ti. Normal, normal, eso no pude nunca. Alcanzo las primeras arenas a fuerza de coraje. No huyo del mar, lo abandono, incendio el mar. Abro caminos en los pantalos. Busco entre las viernes un destino. Mejor no tener nada. Mejor andar por la vida, como si el mundo nos pertenciese. Pizar aquí y allá, quedarse siempre en el mismo sitio. Y volar, y volar, y volar, y volar. ¡Felicidades! 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 Era un amor perdido en las distancias Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijos Esperanza de un pobre sin trabajo Era un amor que cuando imaginaba Imaginaba detenido el viento sur Era un amor que se dejaba amar Sin pasión, sin fuego, sin canciones Era un amor que se negaba Hasta en los bellos sueños Un amor que el mundo nadie pensaría como amor Era un amor de la piedra Un desierto y una pequeña lágrima Era un amor que nadie alcanzaría Amor del exiliado Por la ciudad natal Era un amor perdido en las distancias Desde el Mediterráneo hasta los Andes Amor de madre que no tuvo hijos Esperanza de un pobre sin trabajo ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, como estamos todos... ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? No, no estamos ¿No? ¿Estamos? Claro Ah, estamos, che, estamos ¿Cómo están ustedes? ¡Muy buenas! Bailarín, compadrito Que quisiste probar otra vida Y alucir tu famosa corrida Te viniste al Maipú, Araca ¿Cuántas noches oís la cumparsita? Yo sé cómo palpita tu coro al recordar Que anoche lo bailaste De lengua y sin un mango Y ahora el mismo tango Bailas hecho un bacán Yo sé que algo daría Por ser por un ratito El mismo compadrito Del tiempo que se fue Porque ahora, triste y viejo Te ves en el espejo Del loco cabaré Bailarín, compadrito Que quisiste probar otra vida Y alucir tu famosa corrida ¡Veníte al Maipú! ¡Bravo! ¡Bravo! Maipú que es Maipú es un cabaré Un cabaré De lo de antes, ¿no? Las chicas no se acostaban por los hombres Estaban solo para Para que los hombres tomaran Les pagaban por copa Yo tuve dos o tres novias de coperas Se llamaban coperas Y había espectáculo, ¿no? ¿Qué? Que había espectáculo, ¿no? Sí, sí, había espectáculo ¡Era espectacular! ¡Cácula! No, pero digo en el escenario Cantaba, ¿no? A ver, Virginia Soy el cantor Soy el cantor Le dije dulcemente No tengo nada que perder Solo mi canto Así que usted y yo Así que usted y yo Podemos besarnos Pisar fuerte a tierra ¡Alta, Virginia! ¡Volar más alto! Ya sé que no es decente Amar la vida tanto Que no es honesto, sincero Quererla para mí Que el infinito fuego Debe ser apagado Que el inquietante deseo Que el inquietante deseo Debemos morir Sin embargo Usted y yo Podríamos hundirnos levemente En el abismo Llenar todo el abismo Con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir Vivir Podríamos mil años Yo sería el cantor Yo sería el cantor Y usted Me canto ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto tiempo amenaza? ¿Cuánto he sufrido? ¿Cuánto he sufrido? Tanto tiempo reprimido Igual ¿Y te has liberado? ¿Eh? ¿Te has liberado? No, no de todo Pero un poquito sí Mira, no se rían Pero hoy ha cambiado mi vida ¿Ah, sí? Sí Ya se van a dar cuenta En las semanas próximas Con la cantidad De tiempo libre Que voy a tener Para ver El otro día Publicaste En Facebook Que te ibas a dedicar Enteramente A la pobre ¿Viste? Sí, es así No, no Porque es que Para mí Es relativamente fácil ¿Vos me das un tema? Dame un tema ¿Un tema? Sí, un tema Un tema ¿Qué? El taconeado Cuando ella Taconea Yo siento En mi corazón Irrumpen Los maremotos Del océano Que pasó ¡Olé! Y si sigue taconeando Yo le digo Detente No me inundes No me inundes La conciencia Con esas piernas Carnosas Que muestras El taconeal ¡Olé! que difícil que vivir bien cuando que fácil que es la vida ¿no? como la neurosis la hace difícil ¿no? porque la vida es fácil el corazón funciona solo los pulmones aire gratis no des ideas los riñones se conservan con el agua de la canilla si querés no, la verdad lo que pasa es que la neurosis ataca la neurosis contraataca vamos a hacer una película la neurosis contraataca en el barrio caferata en un viejo conventillo con sus pisos de ladrillo minga de puerta cancel donde van los arganitos por la tarde llenando está la piba esperando que pase el muchacho aquel aquel que solito llegó al conventillo echaba a los ojos el fungí marrón botín enterizo el cuello con brillo pidió la guitarra y para ella cantó aquel que un domingo bailara en un tango aquel que le dijo me muero por vos aquel que su almita arrastró por el fango aquel que a la reja más nunca volvió siempre hay un malvado que trunca la inocencia de la joven de percal que me quita la salud dice me quita la salud me tiraba en un tiro me quitó la salud ahí un tramo dice mi estercita mi mijo mi no luciendo tu vestido de percal nanay 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 morando la mortaja de razon dice que jodejodejodejodej y te pone la mortaja de razon no no estoy muy cansado ahorita estoy muy cansada muy cansada a ver a ver si me pesan mal huevos que los años por eso ingrinamos te acuerdas de ese chiste que hacía uy ché cuidado que llegó a la médica huevos de plomo o pie plano no no eso son tus ambiciones fuimos a comprar un vestido y estaba todo cerrado y mi niña lloró tanto que inundó todo el poblado después sin rumbo fijo caminamos lentamente hasta llegar a la plaza de un poblado diferente de golpe la niñadito esta noche en la gran fiesta de inunda llueve bailar y para nuestra sorpresa un ángel apareció con un vestido en su mano que mi niña regaló un milagro dijo la niña y milagro dije yo y el ángel se fue contento y al irse nos saldó la niña y yo comenzamos a correr por la avenida la niña y yo comenzamos a correr por la avenida para llegar a la fiesta con tiempo para ensayar el vestido tan bello que la niña renuncia y yo me puse a cantar como un loco de alegría y así cantando y bailando en la gran fiesta del pueblo recibimos un aplauso que jamás olvidaremos milagro dijo la niña y el ángel quedó y el ángel se fue contento que al irse nos saldó es un ventilador con ese vestido es un ventilador con el vestido pensaba que había ahí y mirabas un día estuve frío no se me acuerdo en un bar en un que bailaba en el senador estaba muy bien encima de la mesa y me vino un frío cuando movía los 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 fandangos vení Cruz cantá esa canción que hace 25 días que estás preparando ¿le tiraste la limonada encima a Olga? no 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 vino el dedo qué dedo ¿qué dedo? corta corta mostrame el dedo ¿qué dedo? un besito un besito ¿qué dedo fue? no sé no este dedo fue se lo rompe ¡eh! venga dedo por dedo es de de los últimos bueno el que salió con el cartel de hoy ¿eh? el que salió con el cartel de hoy de la vejez me pisa los talones pero no pienso mirar atrás aunque me reclamen amores pasados o muertos queridos para conversar mirando siempre adelante la vejez casi no existe y las flores en silencio muestran toda su belleza y las flores en silencio muestran toda su belleza no alcanzaremos la inmortalidad por otra parte inhumana pero llegar a los cien años no costará casi nada pero llegar a los cien años no costará casi nada y y si se me permitiera yo seguiré caminando escribiendo algunos poesos y haciendo el amor a ratos escribiendo algún poema y haciendo el amor a ratos norma quiere recordar el pasado adelante tango remembranzas remembranzas música no se lee bueno música no se lee a ver si música de Mario Melty letra de Mario Batistela Batistela muy bien y dice así como son largas las semanas cuando no estás hecha de mí no sé qué fuerza sobrehumana me dan valor ricos de ti muerta la luz de mi esperanza soy como un náufrago en el mar sé que me pierdo en la ontananza más no lo puedo resignar ay querido recordar después de tanto amar esa dicha que pasó flor de una ilusión nuestra pasión se marchitó olvídame y desde retorna dulce bien a nuestro amor y volveré a florecer nuestro querer como aquella flor en nuestro cuarto tibia y rusa todo quedó como otra vez y en cada adorno en cada cosa te sigo viendo como ayer tu foto sobre la mesita que es credencial de nuestro amor y aquella hortencia llamar chita que fue el cantar de nuestro amor ay qué triste recordar después de tanto amar esa dicha que pasó flor de una ilusión nuestra pasión se marchitó oh olvida mi desde ven retorna dulce bien a nuestro amor y volverá a florecer nuestro querer como aquella flor es un tango es un tango es un tango ¿no es el ritmo de los? es un tango de 1934 sí, ¿no? como me parecía bueno, a ver el ritmo de la flor de la flor no, es no, es correctivo se hace corto vamos a la orquesta ¿se enchufa la orquesta? sí ¿he traído a Manuel? pero pues una de bolsillo entonces hoy voy a cantar uno nuevo estoy preparándome que lo conocéis claro yo lo conocía Anclao en París ¿vale? sí no lo conocí siempre está en los discos ¿qué? está en los discos ¿no? sí de julio canta Requí pida por la vida derrante bohemio estoy Buenos Aires desanglao en París cubierto de males bandeado de apremio de poco desde este lejano país contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana hasta el boulevard con luces rojizas con tono muriente parecen copilas de extraño mirar cana Buenos Aires qué lindo que es de estar ya van para diez años que me viste cerrar aquí en este monstruo el rincón sentimental yo siento que el recuerdo me clava su puñal ¿cómo habrá cambiado tu calle corrientes su despacha emeralda tu lindo arrabal alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calle se da en diagonal no sabes las ganas que tengo de verte aquí estoy parado sin volada y sin fe quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires no te vuelvo a ver lejano Buenos Aires lejano Buenos Aires qué lindo que es de estar ya vas para diez años que me viste zarpar aquí en este monstruo rincón sentimental yo siento que el recuerdo me clava su puñal no sabes la gana que tengo de verte aquí estoy parado sin plata y sin fe quién sabe una noche me encane la muerte y chao Buenos Aires no te vuelvo a ver lo siguiente lo siguiente la toma que sigo practicando absurdo este vals de un viejo ay qué precioso lo canté toda la semana un pedacito así una casa vieja una casa cómoda una casa rica una casa pobre es muy bonito vamos a ver absurdo ayer que estaba recordando tu casa mi casa portal donde la luna se agude esperando cedrón por donde el tiempo se perfuma y pasa y al ver que nos pusimos viejos y estamos más solos sin tu voz sin tu pía no llorar y me pongo a pensar en si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el color una noche te acuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor pudo el amor según nudo más dudo que pudo luchando vencer una casa y la pobre y la otra rica fácilmente se explica que no pudo ser una casa una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser y así por el recuerdo de oro tu casa mi casa tu amor que está marchito en un estuche de oro mi amor que a fin de darse se quedó sin brazas y al ver que nos pusimos viejos y todo fue en vano siento un mal siento un piano llorar y me pongo a pensar si no llora de amor era la era primera que apaga la ojera y enciende el color una noche recuerdas un beso debajo del cerezo se llama nuestro amor mudo el amor ser un nudo más nudo que pudo luchando vencer una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser una casa y la pobre otra rica fácilmente se explica que no pudo ser en este espacio y la pobre que no pudo ser a la pobre llora dame que no pudo ser Pero ¿cómo se llama? Anclave en París Está ahí con la partitura Y la letra Al principio Voy a cantar Anclave en París ¿Eh? Anclave en París Anclave en París Tira por la vida Verrante bohemio Estoy Buenos Aires Anclado en París Cubierto de males Bandeado de apremio Te evoco desde este lejano país Contemplo la nieve Que cae blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard Las luces rojizas Con tono muriente Parecen pupilas De extraño mirar Lejano Buenos Aires Que lindo que has de estar Ya van para diez años Que me viste zarpar Aquí en este monmar Entre fútbol sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal Como habrá cambiado tu calle corrientes Suipacha esmeralda Tu mismo arrabal Alguien me ha contado Que estás floreciente Y un juego de calles Se dan diagonal No sabes las ganas No sabes las ganas Que tengo de verte Aquí estoy varado Sin plata y sin fe Quien sabe una noche Me encane la muerte Y chao Buenos Aires Y chao Buenos Aires No te vuelvo a ver Sin plata y sin suerte Sin plata y sin fe Sin plata y sin fe Y chao Buenos Aires Aquí en este monmar De fútbol sentimental Yo siento que el recuerdo Me clava su puñal Alejandra, ¿estuvo practicándola? Monmartre ya lo nombraron Y ahorita termine tú ensayando Todos ¿Queréis que cambio o no os cambien? ¿Vale? Entramos en el primer Cuando tú dices Sí, me hace que la primera esproca Y ahora pasó el ángel del silencio Va a cantar Todo cambia ¿Qué? Todo cambia Sí, espero Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia el más fino brillante Cambia el más fino brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido el pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo encaminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde la primavera Cambia el pelaje la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que ello cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 ¡Bravo! 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 número de tango de ayer. Gardel, Elena, Virginia y yo. Anclado en París. Tirao por la vida de rante bohemio, estoy Buenos Aires, anclado en París, cubierto de males bandeados de apremio, te busco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da el boulevard. Las luces rojillas con tono muriente parecen pupilas de extraño mirar. Lejano, Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para mil años que me viste zarpar. ¿A quién estemos mal? Rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¿Cómo habrá cambiado tu calle corriente? Soy Pacha Esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que estás floreciente y un juego de calles se dan diagonal. No sabes las ganas que tengo de verte, y aquí estoy varado, sin plata y sin fe. ¿Quién sabe una noche me encarga la muerte? Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver. Lejano, Buenos Aires, qué lindo que ha de estar, ya van para diez años que me viste zarpar. ¿A quién estemos mal? Rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. ¡A la madre, la madre y la madre y la madre! Ah, esto no es mío, esto es suyo. Venga. Este es lindo, mira. Bueno y me voy a dormir Se llama Canchero Para el récord de mi vida Sos una fácil carrera Que yo me animo a ganarte Sin emoción ni final Te lo vato pa' que entiendas En esta jerga burrera Que vos sos una potranca Para una penca cuadrera Y yo, che vieja, yo he sido Reloj que va para el nacional Vos sabes Vos sabes Que de burrete tuve pinta El ligero Era hogar, tenía clase, era guapo Y seguidor, por la sangre de mi viejo Salí bastante barrero Y en esa vieja de barrio Figuré siempre primero Ganando muchos finales A fuerza del corazón El cariño de una mina Que me llevaba doblado En malicia y experiencia Me sacó del perdedor Pero cuando estuve en peso Y a la monta acostumbrado Que te bata la percanta Al fuego que se le dio Ya después Ya después En la carpeta Empecé a probar fortuna Y muchas noches La suerte me fue amistosa y cordial Otras noches Salí seco A chamullar con la luna Por las calles solitarias Del sensible barraval Me hice de aguantar la timba Y corrido en la milonga Desconfiado en la carpeta Lo mismo que en el amor Yo he visto venirse al suelo Sin que nadie lo disponga Cien castillos de ilusiones Por una causa mi tonga Y he visto llorar a guapo Por mujeres como vos ¿Sabes qué? Por ese lado Vas muerta con tu espamento Yo no quiero amor de besos Yo quiero amor de amistad Nada de palabras dulces Nada de mis monicuentos Yo quiero una buena madre Pa' batirle lo que siento Y una mujer que aconseje Con criterios de cómodo Eso de madre lo agregaste vos ¿Qué? Eso de yo quiero una buena madre No dice la letra No, el tango no se animó Pero lo decía Inconscientemente Para terminar Y ya voy al hospital Qué risa Cuando estaba en el hospital Un recital Y yo le decía al tipo Voy al recital Me lleva con la ambulancia La ambulancia me ve en la puerta Le recito y después me trae Es al hospital con la ambulancia Y el tipo decía No, no se puede ¿Cómo que no se puede? Digo, mira, mira la voz que te decimos A ver, no me dejamos Pero otra vez me acuerdo Con una neumonía Con 40 años de fiebre Que unas escaleras enormes Que tuve que subir Porque estaba salido del hospital Sí, entre Estén y Estén ¿Se acuerdan? Sí Inolvidable Y en donde fue En un tablado de Andalucía De Málaga Cantó con 40 de fiebre Con una neumonía ¿Cómo, cómo? De Andalucía En Málaga En un tablado flamenco Yo creo que fue En el recital Sí En el castillo El Bilbí Que estaba ahí No, eso fue lo último El de las escaleras La Peña también La Peña Juan Breva Ahí fue 40 de fiebre Se empezó a levantarse la cámara Abran cancha y no se atoren Que hay pa' todos Que hay pa' todos y tú pido Tome nota la filada Que hoy da cátedra un varón Y aunque nunca doy consejos Porque no soy engrupido Quiero batir mi prontuario Pa' que sepan Cómo soy No me gusta hacer orotiva Ni nací pa' lengua larga Y aunque me apure la chuta En la ocasión sé callar No le doy volar a los brazos Que me miran y se amargan Conservando la distancia Sé engrupir con distinción En la timba soy ligero Yo nací pa' el escolazo No es afano la muñeca Cuando sobra calidad Yo conozco muchos vivos Que cayeron en el enlazo El que liga Y se embalurda Se dechaba sin pensar Para fin ya soy de clase Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que fingir en posición Yo conozco bien el fato Para mí el chamullo es juego Los vatos en sí reo Pa' que sepan cómo soy Sé muy bien Que entre los buscas Hay algunos que me chivan Y me quieren dar la cana Por envidio, por rencor Pero para mí no hay contra Los dejo tragar saliva Son borrados que no corren Son bagallos de ocasión Conguita Cualquiera es vivo Son anzuelos los canarios La cuestión es ser un seco Y que te llamen señor Yo la voy de bacanazo Mas si cunan mi prontuario Sabrán que soy sin más vueltas Un porteño Flor y flor Para las pilchas Soy de clase Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que fingir posición Yo conozco bien el fato Para mí el chamullo es juego Los vatos en sí reo Pa' que sepan cómo soy A Manuel Valencia le encantó Le encantó ese tango Es una radiografía Me sacaron Bueno No puedo más Bueno Esto Guarda esto Muchas gracias Sí, voy a La sala 128 Así que le pueden jugar a la quinera Mañana Ay, ay, ay No sé si me van a aguantar En mi nueva vida No sé No lo sé Se ha comenzado hoy Es el primer día Mañana es el segundo día Van a ver qué risa Que va a dar Da, meta escribí Meta escribí Meta escribí Se van a tener que lavar las orejas Nos vemos a las siete y media En el concierto El tango Argentino Desde Andalucía Y después Y después Y después Y después El concierto de Clemence Lunís De la profesional Concierto de Miguel Oscar Menaza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video